Hola a todos y a todas, bienvenidos a un vídeo más y en este vídeo os traigo un montón de cositas navideñas y ya sabéis que ahora con la navidad pues nos encantan esas cosas, a mí por lo menos me encanta, me encanta la navidad y me gustan muchísimo los productos típicos de navidad pero los colores básicos, rojo, blanco, verde y dorado esos son mis colores básicos de navidad y es que me encanta si os gusta tanto la navidad como a mí quedas aquí porque os voy a enseñar un montón de cositas, un montón de cosas súper curiosas que podemos encontrar para decorar nuestra casa de navidad, así que si queréis verlos quedas aquí porque... Bien, pues lo primero que os quería enseñar son estos cojines de aquí que estáis viendo, no sé si se puede apreciar bien en poquitas del calendario que ahora lo enseño y os voy a enseñar los cojines que son estos de aquí, miren que son súper bonitos es como si fuese una tela así como de saco pero no llega a ser la tela de saco es una tela un poco extraña pero es súper bonito el cojín y además es suave no es la típica tela así mala que tú puedes ver que es áspera y durano, es una tela bastante buena y estos venían en pack de 4, yo me traje este de aquí, me traje también el otro que estáis viendo por allí y también me traje estos dos que os voy a enseñar que no lo tengo puesto en cojín porque tengo que comprar dos cojines más de este tamaño pero para que ustedes veáis cómo vienen, mira este es otro que viene así como con unas bolitas en blanco, beige y rojo y el otro que os voy a enseñar es este de aquí, mira que también está súper chulo con las bolas así doradas, rojo, todo súper navideño esto viene en pack de 4 pero también lo puedes encontrar en pack de 2 me parece en pack de 3 si no me equivoco y por aquí está reinita la pobre que la estoy tapando con el pelo pero es que se queda como si fuese, se queda como si fuese un muñequito porque es que ni se mueve el calendario que hoy he enseñado antes es un calendario que está muy bien para regalar en estas fechas es un calendario que podemos personalizar como nosotros queramos yo puse fotitos en este de la la lab y lo podéis conseguir súper baratito os voy a dejar también un código de descuento que me han dado al pedirlo por aquí abajito por la cajita de descripción por si queréis hacer un regalo o algo en estas fechas pues también está muy guay para regalar y lo tenemos de recuerdo otra cosita que me pedí que mirad que cosa tan bonita yo me creía que iba a ser un poquitín más grande realmente cuando lo pedí pero me llegó así, así de pequeñito pero es que me parece súper bonito, súper mono y es que es un tren de madera, un tren de madera blanco y dorado que trae como un osito, un muñequito de nieve y trae como regalitos está súper guay y yo siempre lo tengo puesto arriba de la tele en mi pulecito de ahí adelante y es que me encanta para la navidad otra cosita que también me pedí fueron estas estrellitas que estáis viendo por aquí que están como encendidas, miren pues viene en este pack de aquí viene tal como estáis viendo por aquí, es a pilas, funciona con tres pilas y viene así, súper larga como estáis viendo por aquí abajito, no sé si la podéis ver pero es súper 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 larga y está muy guay para ponerla en nuestro cuarto arriba de la cama, arriba con de los marcos, en el sofá para ponerlo en un montón de cites, es súper guay además funciona a pilas que no tenemos que tener ningún enchufe cerca y venía el pack de dos, yo no realmente creía que venía uno cuando lo pedí pero venía el pack de dos, venía este con este así que está súper bien de precio también por los dos y creo que está muy guay para también meterlo como en un jarrón así transparente en la entrada con algunas bolitas del árbol pues tiene que quedar también súper bien otra cosita que también me parecía súper curiosa, perdonad por el pelo del plástico pero mirad que cosa tan graciosa y si te lo hemos invitado en casa pues más todavía esto de aquí es como si fuese una tapa para el, UVC para el padel una tapa para el padel así como de mini pelitos con el estampado este del relo y esta de aquí como una mini alfombrita que se pone en el lavabo, abajo del lavabo que también está muy guay para decorarlo de navidad hasta el cuarto del baño así que me parece súper curioso, súper guay para tener toda, toda, toda la casa decorada y también te trae esta alfombrita de aquí que es para la parte de afuera del baño cuando salimos de la ducha y del baño para que pongamos los pies que no tengamos los pies en el suelo pues también viene con esta esta de aquí se lo voy a regalar, le voy a regalar a mi madre porque quería uno y ahora voy a enseñar el que yo me voy a quedar porque pedí dos que pedí dos porque me parece súper bonito y súper gracioso y diferente así que este es para mi madre y este de aquí es para mí que lo voy a enseñar a ver si no encuentro este de aquí es para mí que lo voy a abrir para que vosotros lo veáis mejor pero claro por el punto del plástico perdonad por el punto del plástico mira esta es para la tapa del baño que viene aquí como con dos elásticos para mancharlo a la tapa además así que es súper suave porque yo muchas veces cuando me estoy cambiando de ropa o algo es verdad que pongo las cosas arriba del baño o me siento arriba del baño y en verdad es súper cómodo, me parece súper cómodo para sentarte en el cuincito este arriba del baño además súper bonito para nadie y este de aquí es la parte para el lavabo se pone aquí el lavabo y esto pues para los pies para el lavabo o incluso también lo podemos poner abajo del inodoro si no tenemos lavabo con piel el mío por ejemplo si tiene piel porque es más antiguo pero si no lo podemos poner abajo también de váter está súper guay, también es como acolchadito y creo que es muy fácil también para meterlo en la lavadora y la alfombrilla para cuando salgamos de la ducha es esta también es igual, acolchadita y también es bastante suave y también parece súper mona para la navidad esto es para que decoremos la casa completamente todo, todo, todo hasta el váter otra de las cositas que me traje fue esto para ponerlo debajo del árbol que es una alfombrita redonda que mira que mona también es acolchadita es bastante gordita y me parece súper bonita súper suave también incluso lo podemos poner abajo de una mesa lo podemos poner en la entradita en el pasillo donde queramos pero yo esta exactamente la pedí para ponerla debajo del árbol me parece súper bonita para poner aquí los regalitos y todas esas cosas además Toy y Reina no sé por qué pero la ha dado siempre por ponerse debajo del árbol yo creo que se sienten como protegidos ahí abajo es que le encanta y con esta alfombrita pues creo que le va a gustar aún más otra cosa que me pedí de mí a juego con lo que habéis visto anteriormente es esta alfombra larga que mira es súper 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 larga y es que esta alfombra yo en un principio la iba a poner en el pasillo de la casa pero ahora mismo pensándolo creo que le voy a poner los pies de la cama a lo largo de toda la cama para que cuando me levante pues tenga los pies también calentitos con esta alfombrita me parece súper bonita también me parece súper navideña súper navideña y también me pedí otra más pequeñita para la puerta del patio pero es verdad que no lo sé realmente si la pondré en la puerta del patio o lo pondré en el otro lado de la cama que tengo menos hueco porque es muy parecida o igual a la anterior que acabo de enseñar pero es más pequeña mira es esta es como más pequeñita más pequeña que la anterior pero el dibujo es exactamente igual así que creo que lo voy a poner en los lados de la cama o en el patio realmente no lo sé pero es que me da muchísima pena ponerla afuera en el patio porque ahí se va a manchar muchísimo más que en la cama y como está mona pues me da muchísima pena otra cosa que pedí que esto es súper curioso también ya os digo que es todo navideño esto de aquí mira es una funda para el sofá que cuando lo ponga a ver si puedo enseñarlo por Instagram está súper súper grande además la tela es como de mini terciopelo igual que la alfombra y es súper suave y creo que también está muy guay para decorar el sofá también de Navidad la funda viene con unas cuerdecitas por aquí por si queremos engancharlo por la parte de atrás del sofá esto también que os quería enseñar no es exactamente de Navidad o si tenemos hecho color navideño en casa pues sí lo podemos poner es este cojincito que viene así como verde agua y algunos tonos así dorados esto es de otra página esto es de Rosegal y también pedí cositas para la decoración de la casa ya que quería probar con estas cosas con cositas de decoración así que como quería probar con cositas de decoración pues me traje también esto de esta página de estas páginas y me gustaría que también ustedes vieseis esas cosas de esta página otra cosa que también me traje me traje dos uno lo tengo en la mesita del ordenador y este de aquí son dos minis mantelitos minis tapetes así como negro y blanco que también está muy guay para poner arriba vasos platos algún aperitivo en el centro de la mesa está muy bien y yo me pedí dos este también es de Rosegal voy a dejar por aquí abajito todos los enlaces de todas estas cositas por si queréis pedirlo esto es de Rosegal como digo he pedido todo de decoración esta vez para que ustedes vieseis la decoración que tiene estas páginas porque muchas veces las flores y esas cosas que he pedido pues me había preguntado que de dónde es por Instagram y demás y os lo enseño otra cosa que también me pedí allí en Rosegal es esto de aquí que es como si fuese una funda nórdica pero realmente no me ha gustado mucho no me ha gustado y os lo voy a enseñar para que ustedes lo veáis no me ha gustado el impreso que tiene porque lo veo como de muy mala calidad no sé lo veo como si fuese así encastado no sé el impreso es lo que no me gusta muchísimo es verdad que la tela es súper suave y de buena calidad pero el impreso es lo que a mí no me ha gustado esta es la funda y viene con este círculo ¿ves? viene con este círculo y es que en la página yo no recuerdo ver los tonos así tan fuertes tan llamativos y eso es lo que no me ha gustado y no me gustó de esta funda nórdica pero el tecido es verdad que es súper suave es súper agradable pero el impreso no me ha gustado otra cosita lo que voy a enseñar son estos carcetines que estáis viendo por aquí son también súper navideños y son de primar me costó dos euros dos euros cincuenta no recuerdo bien pero son súper calentitos y trae la parte de aquí de la suera como con unos puntitos para andar descansa por casa yo que soy súper friolera y aunque tenga zapatillas tengo que poner uno carcetines gordo porque me cala el frío del suero y siempre llevo carcetines gordos con zapatillas de primar también me traje este rollo de papel no sé si lo sabéis pero en primar podéis encontrar rollos de papel para regalos de verdad muy muy buenos a muy muy buen precio este de aquí trae doce metros doce metros de papel es súper gordito no sé si podéis apreciar el rollo y es súper súper bonito y me costó sólo un euro cincuenta así que si queréis papel bonito para decorar la cajita abajo del árbol para los regalos por un euro cincuenta lo tenéis en privar y además tenéis un montón reinita un momentito mira reina mira reina que sexy como estaba diciendo anteriormente en esta página muchas veces pido pues flores y cosas de decoración esta baby esta de aquí que también son súper bonitas son como un tono así en rosita clara rosita pálido y me parece súper bonito para tenerlo en el centro de la mesa de primar también me traje esto de aquí que es un mini papa noel una figurita con los piernecitos así colgando que la tengo en el mueble de la tele y me encanta mira trae un gorrito con un cascabelito tres gorritos así como de pelito y me gustó muchísimo me gustan bastante estas figuritas así y me costó tres euros también pedí en mi rosegal un mantel de navidad súper bonito muy muy bonito pero vino mi madre lo vio y se lo ha llevado y no me ha dejado ni enseñarlo a ver si puedo poner por aquí un clic del paño que ella me grabé para que ustedes lo podáis ver porque también es súper bonito y también está muy bien de calidad para ponerlo en nuestras mesas en estas fiestas y también quería enseñar estas estrellitas que estáis viendo por aquí que me gustan muchísimo para decorar muchas veces las pongo en fotos y demás y me costó 90 céntimos en Leroy Merlin las bolitas del árbol son todas de Leroy Merlin los renos que estáis viendo por aquí también son de Leroy Merlin me costaron un euro treinta un euro treinta dos renos que si no lo habéis visto os dejo por aquí el vídeo donde decoramos todo el árbol con estas cositas aquí por si queréis verlo mejor y ahí chicos todas estas eran las cositas que os quería enseñar espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado dadle a like y si seáis nuevo a suscribiros para no perder ningún vídeo como eso nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!